hola qué tal mi gente bienvenido a dash en el coach show aquí trayéndote otra vídeo reacción más recuerden también que voy a tener que modificar el vídeo y pausar bastante por motivos de copyright mi gente así que disculpen por eso y este grupo creo que se llama barderos o es un grupo es un chico primera vez que lo voy a escuchar también si eres nuevo te pido que te suscribas y dejes un buen like vamos allá mi gente ahora corre ok bárbaro de una bebemos un flow durísimo punchline rapidísimo ok por la jerga que escucho son de argentina cuando escucha alguien diciendo vos es porque son argentinos bárbaro mano discúlpenme y no sé quién es quién ya voy a ir aprendiendo mientras ustedes me dicen en comentarios quién es que está cantando de primero bárbaro pero son unos duros o es un duro el que está rapeando muy chulo bárbaro se pasó ahí hay que usar los botines en república dominicana uno diría hay que usar los tenis en puerto rico hay que usar los tenis y así pero ahí hay que usar los botines vamos allá bárbaro el chamaquito le está metiendo durísimo hay flow señores y yo lo he dicho muchísimo hay mucho talento en argentina bárbaro vamos a ser más recordado que la fecha de la torre o sea cuando la torre gemela cayeron eso es lo que quiere decir para la gente que no lo sabe contando dinero sucio eran ciertos los rumores contando dinero sucio eran ciertos los rumores ya sabemos de qué están hablando ahí verdad esto es underground underground wow mano pero todito le meten durísimo te pedimos perdón pero te llevamos a tu baby bárbaro señores estos chamacos tan duro 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 seguimos bárbaro se pasó ahí señores estos raperos tan duros señores les cuento señores que yo pensaba que esta canción les cuento señores que yo pensé que estos chicos eran españoles a lo ahí no me equivoqué somos reyes de argentina o sea confirmado son de argentina ahora tan rápido los muchachos están cantando así rapidísimo aquí ese era el segundo ahora vámonos con el tercero vamos allá señores vamos a ver cómo se escucha ok señores este tiene la voz diferente a los dos primeros o sea que tú puedes diferenciar de una vez el timbre de voz de este chico ok señores estos tipos son como digo underground pero full 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 son calle calle señores loco ya casi no tengo tiempo cuelgo la llamada o sea que el chamaco está encendido señores efectivo estoy pensando en lana si me salgo para la esquina el barrio me reclama porque yo nací para esto la calle me ama pero hey hey está tirando unos punchline muy duro el chamaco oíste y está rapeando como medio así como medio tú sabes que yo soy así como que la voz así muy duro muy chulo los tigres esa palabra es de república dominicana señores la palabra tigre o sea la palabra tigre es un tigre no un tigre normal pero en república dominicana le dicen tigre a los gáncer o sea la gente de calle se ve de lejos cuando un rapero le falta actitud algo así fue lo que dijo no muy duro y muy cierto lo que está diciendo él bárbaro señores estos tipos tan disparando por todos los lados señores ok aquí vemos el cuarto ya ok señores este también tiene como un estilo como 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 propio un estilo como medio de borracho así como que él canta como medio borrachón bárbaro se pasó con ese punchline la canción está muy pero muy calle como digo pero está durísimo chamaco le está metiendo en todos los idiomas señores yo creo que hasta en japonés le está metiendo pero está duro wow señores que evolución ha tenido argentina con los talentos de música urbana rapero on the ground rapero normal porque hay un tro de rapero on the ground on the ground crudo normales los reggaetoneros comerciales muy duro muy duro el chamaquito en verdad todos los que han cantado se oyen súper chulo ok señores entró otro ahora a romper ok 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 aquí vemos también que este también tiene el estilo diferente todos tienen un estilo diferente pero hay dos de ellos que el que tiene la voz como ronquita que yo dije y el otro que canta como borracho como que tienen una voz como llamativa que duro señores estos chicos serán un grupo o son raperos por separado bárbaro bárbaro rápido el vocablo a la vez con mucho punchline son unos duros los chicos me acordó ahí a daddy yankee que tenga la fuerza que tenga la maña que tenga la fuerza que tenga la maña duro ahora vengo yo jeneco a improvisar de nuevo con los chamacos low esa vaina no rimó pero ahora voy con los muchachos muchachón muy duro señores una canción de barderos mi gente duro los chamaquitos le metieron durísimo todos si tú quieres que yo siga haciendo reacciones de estos brothers déjamelo ahí abajo en los comentarios recuerda regalarme un buen like suscríbete activa la campanita y ya tu chave esto es Dash en el Code Show